Ayer personas me escribían bromeando sobre la militarización del metro, tras la larga lista de fallas y tragedias que han ocurrido durante esta administración, pero resultó no ser broma. Hoy la regenta Claudia Seinbaum ha dicho que se destinarán 6.060 soldados de la Guardia Nacional para cuidar el metro. Para darles una idea de esta decisión, durante 2022 se desplegaron 6.250 soldados a Michoacán, 6.645 a Jalisco, 6.613 a Guanajuato y menos de 5.000 a Zacatecas. El metro tendrá más soldados que muchos estados de la República bajo el control y violencia de los grupos delictivos. Una tontería tomando en cuenta que la Ciudad de México tiene la mejor y más grande policía del país. A lo mejor piensan que es mejor asustar a los usuarios del metro para no denunciar las fallas que atender las causas. De tantas desgracias, es la única razón que se me ocurre para tal decisión. En fin, la realidad es que las muertes y accidentes son responsabilidad de este gobierno y su representante, Claudia Seinbaum. No solo han sido sus colegas de partido los responsables de la caída de la línea 12, ella designó y defendió a incompetentes para el cargo, y hasta la caída de la línea 12 no había siquiera un subdirector de mantenimiento del metro. Y para los que quieran justificarse con que la Guardia Nacional no son soldados, les recuerdo que está formada por más del 85% de soldados del ejército y marina, ya sea comisionados o con licencia no dejan de ser militares. Además, hay un decreto en el que la Guardia Nacional pasa a ser del ejército, y ya en sus comunicados aparece el logo de Sedena en lugar del de SSPC.